El recordado comentarista deportivo falleció el pasado sábado, debido a un paro cardiorrespiratorio. Un numeroso grupo de personas despidió a Alberto Fuiciux Ahumada, histórico exfutbolista de la Universidad Católica y uno de los rostros insignes del periodismo deportivo, que falleció a los 77 años. Hemos despedido de este mundo al que fuera un ícono deportivo, de las comunicaciones y mejor persona, don Alberto Fuiciux Ahumada. Partió en medio del reconocimiento ciudadano, de los medios y de las instituciones en las cuales sirvió, lo que bien podría decirse fue lo justo y merecido, aunque tardío en exceso, escribió su primo, el abogado Luciano Fuiciux. En una extensa tarta publicada en el Mercurio, donde emplazó en duros términos a la señal que acogió al comentarista por muchos años, Canal 13. Alberto Fuiciux, en todo ese tan duro tiempo, fue apoyado por gente de buena voluntad y por su familia más algunos valiosos amigos, más no por sus fuentes laborales, las que lo fueron desafectando paulatinamente. Partiendo por Canal 13, hoy representado por el señor, Jorge, Salvatierra, entidad que. Lo despidió y le negó todo pago indemnizatorio por desconocerle su calidad de trabajador, amparándose en que solo era un profesional en régimen de honorarios, y por lo mismo sin derecho al desahucio y previsión, más tampoco respecto del resto de los asalariados del país, denuncia. Fuiciux fue desvinculado de Canal 13 en el año 2000, sin recibir indemnización, tras una polémica demanda por evasión de impuestos. Es paradojal que hoy se le reconozca por Canal 13 con devoción y se reclame el reconocimiento de haber sido este por esencia su casa televisiva. Aquello no deja de sorprender, pero es un avance ante la crueldad de ayer y el trato dispensado por su empleador de entonces, por cierto, de otra estructura propietaria que la de hoy, pero igualmente cierto de continuidad de giro, agregó. Basta que las actuales autoridades del Canal 13 revisen sus antecedentes internos y defensas judiciales esgrimidas contra Alberto Fuiciux Ahumada para comprobar la veracidad de lo que aquí se dice. Así el Featoli, de la carta del señor Salvatierra, en representación de Canal 13, no podrá retumbar del mismo modo que se quiso esgrimir, sentenci... Lo siento, la historia no se puede cambiar, sentenció.